Yo soy, yo soy Leonela Montenegro Yo soy Leonela Montenegro Y nunca jamás habrá una actriz tan grande como lo he sido yo Jamás Yo soy Leonela Montenegro Yo soy Leonela Montenegro nomen No, 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 no. No, 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 no. 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 Siéntate, Max. Yo conocí a tu padre hace muchos años. Era una tri famosa yo. Él todavía era un actor desconocido. Nos enamoramos y Osvaldo se casó conmigo. De pronto nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio no marchaba y decidimos separarnos. Tú ya venías en camino, Max. En ese momento me ofrecieron hacer una telenovela en el extranjero y nos fuimos tratando de salvar aquel matrimonio. Pero no fue así, pero no fue así, Max. Me acusaron de un crimen que no cometí. Y me condenaron a cadena de la cárcel, decidió apartarme de ti y regresó a México, se olvidó de mí. ¿Por qué no trató usted de contactarme? Una simple llamada, una carta, alguien que fuera a dejarme saber que usted existía. ¿Por qué no podía, Max? Estaba aislada. Durante todos estos largos años encerrada en esa horrible cárcel, sola, sin nadie que me ayudara. Que me tendiera una mano. Pero aquí estoy. Al fin me pusieron en libertad. Me trabajaron unos años de condena y... En cuanto estuve libre, vine a buscarte, hijo. Vine por ti. Yo vine por ti. Mi padre me dijo que mi madre murió. Te engañó. Te engañó. Soy tu madre. Tú eres mi hijo. Tu padre te arrebató de mis manos, de mis brazos. Tenía el derecho a estar al lado mío, a crecer conmigo. Tu padre no debió arrebatarte de mis brazos. Osvaldo fue demasiado cruel conmigo. Osvaldo fue demasiado cruel conmigo. Yo estaba en mi derecho de criarte. Tú eres mi hijo, mi amor. No me mires de esa forma. Yo no soy una desconocida, yo soy tu madre. Y estoy sola en el mundo. Acabo de salir de la cárcel. Mi vida está destruida, Max. Yo era grande, ¿sabes? Yo era leonera, Montenegro. Yo era una gran actriz. Tenías que haberlo visto. Yo recibía flores en el escenario. El público se ponía de pie para aplaudirme. Pero tu padre me abandonó. Me condenó a la soledad. Me quitó lo único valioso de mi vida que eras tú, Maximiliano. Mi hijo, tú. Eso no es cierto. Eso no es cierto, mi mares. No eres capaz de juntarme algo tan grande como eso. Ve y pregúntale. Enfréntalo. Exige de que te diga toda la verdad. Tienes derecho a saberlo. Ahora yo soy la que te voy a arrebatar a tu hijo, Osvaldo. Ahora soy yo. Ahora yo soy la que te voy a arrebatar a tu hijo, Osvaldo. Yo fui Medea. Yo fui Julieta. Yo fui... Yo fui Oferia. Gracias, mi público. Gracias. He vuelto y yo también los amo. Gracias. Gracias, aquí estoy. Gracias. Soy Lucy. Gracias. Yo fui la gran Leonella Montenegro. Yo fui la gran Leonella Montenegro. Yo fui la gran Leonella Montenegro. Gracias. Hagola a esteicles. Y yo fui la gran Leonella montenegro. Te voy aetear el material. Oh, que sé. Este al revés realmente está todo el bebé. Te voy a hacer el lado.